3, 2, 1 Entre el lolo y aquí la puta sobra Esto es lo que pasa, eres una zorra Dice que empieza la bola Porque esta bolos a los bolos lo arrastra con la cola Dice hermano arrastra con la cola Pero mira como llegó hermano, este ya simula Lo que quiere hermano, yo a ti te profano No eres mi hermano y me comes todas las bolas Te como todas las bolas y te intuyo Te como todas las bolas y te intuyo Yo si pierdo en primera me voy con orgullo Tú pierdes en primera y te vas por capullo Me voy por capullo, sabes lo que pasa Pero eso sí que es tuyo Yo me pierdo por orgullo, sabes por qué ya me nega el orgullo Yo lo pierdo solo por mis colegas Hermano, y suenan altavoces Sabes que yo pongo alta ya las voces A este caballito de Troya Te mata y te alta la boca de coces Las bocas de coces Pero solo eres un postulita y yo te copio todas las voces Dime lo que pasa aquí, ya llamanigo Se te pierde el contenido por no pegar muchas voces Se me pierde el contenido por pegar muchas voces Pero tranquilo, lo hago en los patrones Me sobran aquí los cojones, tanto rap Vete al flamenquito y a tocar cajones A tocar cajones, tú me tocas los coscones Yo no aguanto estos reperitos van de más mones Lo que quieras hermano, sigo la improvisación Y yo me quito flamenquito, aquí me apodan camarón Camarón, y esto es agua Pareces el Titanic en el agua Dicen que el camarón de la isla es de Parguela Pues vete al agua a ver si has encuentrado a tu abuelo A tu abuelo, que estamos todos en el cielo Lo que quieras te lo digo yo, Parguelo A ti ya tu abuelo, esto no te raya Cuando solo te lo sacas, solo para ganar las batallas Hermano, y yo soy Tales Soy el teorema de Tales Esto es lo que pasa, no te metas con mi abuelo Ojalá te tocara a ti los derrames cervicales Los derrames cervicales Pero a ti te derrama ya mi sangre Si llevo en instrumentales Lo de tu abuelo, tómatelo ya En serio, no hables de los muertos Si no hay de unirnos a ver cementerio He oído las veces que me sale de la polla Así que no seas tan incompetente Hablo de la abuela y del abuelo El que vas a tener tú con esta batalla Porque antes esta mente, chico, tú aquí ya te rayas Porque toda la gente estaba esperando esta batalla No porque este demente no pensaran que ganaba Hermano, yo te follo y te mando a los cárpatos Te voy a decir algo que te duele en los párpados Tu novia me come rabo, lo tiene muy párpado Y los huevos tiene párpados Jurao Tres, dos, uno Replica Replica Tres, dos, cuatro, cuatro Tres, dos, uno Tiempo Hermano, yo te explico lo que hay Te gano en el freestyle Lo que haces en el freestyle está perda Lo que haces la perda una puta mierda Si quieres te lo explico y yo te lo contesto El día que hagas lo que yo te apodo al andón perfecto Hermano, tú eres tico, tico Sabes que te mato y te lo explico que sí Que eres tico, tico No te da vergüenza encararte con un niño chico Lo que quieras pero chico yo la parto Tú eres tico, tico ya con cincuenta tacos Un niño chico al que me enfrento Pero no me gana ya por nada, por su fecha nacimiento Hermano, el 27 es muy bonito Entérate, el 27 es muy bonito Sabes que te mato y sabes que te lo explico Tú eres el hielo y este fuegue pues te derrito Este fuegue te derrito Pero tú eres de la plebe y si yo chico te lo explico Sabes lo que pasa porque junto con la ley Eres de la plebe, me apodo el puto re Hermano, y este dice camarón Pero tengo en mi cama, cama y ron Esto es lo que pasa, te parto en el patrón ¿Qué dices? Si eres un cabrón Soy un cabrón, pero hay que saber serlo Sabes lo que pasa y hay que aprender a escucharlo Antes de las bases hay que aprender a usarlo Y no con un freestyle ya te crees el rey El mambo Última Hermano, estos son las hogueras Sabes que te quemo, estas son las hogueras Hermano, que tienes muchas ojeras Te pones el condo y la goma, se te queda hoguera Jurao, tres, dos, uno Pasa Repi